¡Suscríbete al canal! Mi alma para nadie, para los buitres mi cuerpo Para mí el trabajo, para ellos el dinero Mi alma para nadie, para los buitres mi cuerpo Ganarás el pan con el sudor de tu frente Tu vida valdrá menos de lunes a viernes Te compensarán toda la fuerza robada Por la libertad al final de la semana Para mí el trabajo, para ellos el dinero Mi alma para nadie, para los buitres mi cuerpo Para mí el trabajo, para ellos el dinero Mi alma para nadie, para los buitres mi cuerpo Para mí el trabajo, para ellos el dinero Mi alma para nadie, para los buitres mi cuerpo Para mí el trabajo, para ellos el dinero Mi alma para nadie, para los buitres mi cuerpo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.